Señores estudiantes, espero que se encuentren todos muy bien. Para consultarles en primer lugar, ¿cómo está el video y el sonido? Está bien, genial. Está bien, se escucha bien. Está bien, genial. Está bien, genial. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a esta clase del día de hoy. Haciendo un poquito de recuento de las láminas de la última clase, les comento, ustedes tienen las mismas láminas las que estoy presentando, solamente yo le subía a una plataforma que se llama Prezi, que espero sea un poquito más vistoso, agradable de lo que estaba anteriormente. Como digo, son exactamente las mismas láminas. Con este antecedente, hagamos un pequeño recuento de lo que vimos en la última clase. Una era en unas dos o tres láminas antes de esto, que habíamos visto, factores que influyen en la elección de un método. Estábamos hablando específicamente del método de pronóstico, pronóstico, proyección, que también se le conoce. Son sinónimos que se los utiliza. Entonces, dentro de esto ya habíamos visto algunos de estos factores, costos del pronóstico, el tiempo disponible para realizar el pronóstico, disponibilidad de datos, reflexiones sobre el método del pronóstico. Entramos luego a ver el análisis de la oferta. Dentro de esto, la definición que es oferta, sabíamos, si bien es cierto, en algún momento ya lo definimos como parte del mercado, pero aquí ya entrábamos un poco más al detalle. Los principales tipos de oferta competitiva o de mercado libre, oligopólica, vimos el oligopolio, algunos ejemplos, monopolio, también así mismo colocamos algunos ejemplos definiendo qué era cada uno de ellos. Cómo analizar la oferta, las formas que se puede, que se analiza, son los productores. Cuando estamos hablando de ofertas, son los que producen, recuerden ustedes. Por si acaso, aclarar un poco más. Dentro de eso también se pueden haber como parte complementaria las importaciones y las exportaciones. Pusimos el ejemplo del mercado de electricidad, que es un poquito más claro y conocemos también nosotros un tanto más de ese asunto. La determinación de la demanda potencial insatisfecha, que eso también lo vimos de antes, pero ahora es un complemento nada más. Análisis de los precios, la definición de los precios, está relacionado directamente con la oferta y la demanda. Recuerden que un precio en mercado libre puede subir o puede bajar. Ejemplo, lo que sucede con el petróleo, pasó hace poco. Recordarán ustedes, vale la pena recordar esta situación. Hace unos tres semanas posiblemente el precio del petróleo se puso cero e inclusive negativo. Llegó como a menos 30 dólares, algo así, más o menos el valor. ¿Es en función de qué? De la oferta y la demanda. Y permanentemente ustedes deben escuchar que los países, entre ellos la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, casi siempre está reuniéndose y se están fijando cuotas para reducir la producción de petróleos. Es quitar una cierta cantidad de petróleo del mercado. ¿Con qué propósito? Con el propósito que el precio no se caiga y que se eleve un tanto el precio. Entonces es un ejemplo típico de un precio de un mercado de libre oferta y la demanda. Así mismo cuando la demanda comienza a crecer en épocas de invierno en los que los países nórdicos necesitan para calentamiento, calefacción sobre todo, la demanda crece. Hay una mayor demanda y por lo tanto hace que los precios se incrementen. En este momento el barril del petróleo está alrededor de unos 30 dólares. Quien sabe a futuro, predecir un precio del petróleo. Han habido muchos estudios de doctorados, postdoctorados. Por ahí una persona se ganó inclusive un premio Nobel en economía, tratando de predecir los precios a futuro. Muy difícil en este mercado del petróleo predecir. A corto plazo, muy complicado, peor todavía predecir a mediano y largo plazo. Entonces este comentario en algo, algo les había hecho. Vimos también los precios regulados del caso de los combustibles. Y me parece que nos quedamos por aquí, en donde habíamos indicado que si ganando una cierta cantidad, si se vende 10 mil unidades, la utilidad va a ser un cierto valor, 2 mil dólares. Pero si vendemos 100 mil unidades, habíamos dicho que tenemos 20 mil dólares de utilidad. Y hay ciertos casos que en función de la cantidad de venta, los productores, los oferentes, suelen bajar el precio. Dicen, bueno, yo le vendo, si le vendo 5 unidades me paga tanto, pero si le vendo 10 unidades, el precio disminuye, el precio unitario disminuye. Entonces son ciertas situaciones de mercado tratando de buscar compradores, demandas incrementales. Entonces continuando con este asunto de tipo de precios, Entonces si hay alguna pregunta, alguien tiene algo, por favor hágalo por el micrófono o por el chat. Entonces continuando dentro de estos aspectos de precios, tenemos tipos de precios, los precios se tipifican como sigue. Internacional es la que se usa para artículos de importación, exportación normalmente está cotizado en dólares estadounidenses y FOP libre a bordo en el país de origen. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí? Y un ejemplo justo el que acabo de mencionar hace ese momento, ¿no? ¿Cuál es el precio internacional? El petróleo. Todo el mundo, en este momento está el precio internacional en 30 dólares. Nada más hay ciertas fluctuaciones, más o menos pequeños porcentajes de ese valor en función más bien de la calidad del producto, de la calidad del petróleo. La calidad, por ejemplo, del petróleo ecuatoriano no es de los mejores, por lo tanto, tiene un pequeño valor inferior al precio internacional. Le castigan con un cierto valor por el hecho que la calidad no es la que tienen los países de Medio Oriente, para citar un ejemplo. Entonces, sería un precio internacional, como aquí mismo no dice, se utiliza para artículos de importación y exportación. Nosotros exportamos el petróleo, pero estamos importando los derivados de este. En el caso de las gasolinas, el diésel, el país no es suficientemente autoproductor. Todo lo que producen aquí las refinerías en el oriente, la de Santa Elena no es suficiente. La de Esmeraldas, la del oriente, Esmeraldas y Santa Elena, las 13 refinerías no producen una cantidad suficiente de combustibles para lo que el país requiere. Entonces, hay que importar. Bueno, ahora en estos tiempos de pandemia, por ahí vi algún informe en el que decían que la demanda de combustibles, más o menos se había reducido a la mitad, entonces es una cantidad bastante grande, la disminución posiblemente en este instante, no he revisado los datos del balance, pero posiblemente en este momento no ha de haber importaciones, ¿no? Con la demanda que está en la mitad, posiblemente el país pueda autoabastecerse de combustibles de las refinerías. Un poquito aquí viendo lo que dicen dólares, bueno, eso ya es nuestra moneda que hemos adoptado desde hace unos 20 años aproximadamente. El precio FOB que se refiere es el precio en el lugar de origen más el precio de transporte, es decir, ya lo que costaría el barril de combustible, el galón de combustible importable de algún otro país, lo que costaría ya puesto aquí en el Ecuador. Con eso también hemos de, al momento, hemos de ver un poquito... Yo creo que son 837.6, aproximadamente, 837. A ver, perdón, ese valor 837, ¿de qué es? A ver, no sé, alguien me dio un dato de 837, ¿qué es ese dato, por favor? Y si aló, a ver, alguien me, alguien dio un dato, alguien dio un dato, si puede, por favor, decirte el dato de qué se trata. Ahí estaba buscando un poco de información acerca de esto de los artículos de importación y exportación. Por el tema de los precios que ha habido en el país de manera internacional. Como sabrá, más o menos, todos estos relajos comenzaron desde la guerra de petróleos que hubo en Rusia y un poco Medio Oriente. Esto generó caos en la bolsa y otros problemas, que a la final a nosotros también nos costó. Esto solo era un video que estaba revisando sobre el asunto. Perdón, ingeniero, tenía abierto el micrófono. Ya, ok, pensé que era algún dato que alguien me estaba proporcionado. Ok, no hay ningún problema. Entonces, eso en cuanto a este asunto, que el ejemplo que hemos puesto, ¿no? Del caso de precios internacionales. Igual también podemos tener, asimismo, otros bienes o servicios que tengan precios internacionales. Vamos al siguiente. Precios que pueden ser regionales externos. Estamos hablando de precios regionales externos. Hablamos de nuestra región, sobre todo podría ser, ¿no? Anteriormente teníamos el, se llamaba el pacto andino. Después se transformó en la comunidad andina de naciones en la CAN. Y se ha ido destruyendo este mercado, ¿no? Inicialmente, cuando se formó como el pacto andino, que se llamaba, estaba en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile. Era un mercado regional bastante grande, ¿no? Después, como digo, se transformó en la comunidad andina de naciones. Salió Chile. Chile se hizo más bien un pacto del Mercosur con los países del Cono Sur, justamente, ¿no? Con Argentina, Paraguay, Uruguay. Y, asimismo, se han ido saliendo de este mercado regional. Venezuela, últimamente, en fin de cuentas, lo que hemos quedado, se puede decir, Colombia, Ecuador, Perú. Me queda la duda si Bolivia aún está. Creo que sí, pero, como digo, es una duda, ¿no? Se ha destruido, prácticamente, este asunto regional. Cuando hablábamos de esto, era sobre todo para intercambio de productos. Había ciertas tasas de aranceles preferenciales para el caso cuando había transferencia de estos productos entre los países, ¿no? De la comunidad andina. Y es justamente el hecho de unirse entre países, ¿no? El Mercosur, así mismo, tiene entre ellos el convenio macro que permite el libre comercio de productos con tasas arancelarias inferiores a las normales. ¿Cuál es el propósito de esto, de que haya comercio internacional entre esos países? Entonces, así mismo, podríamos tener un precio de un cierto producto que sea a nivel de esta región. Por eso le pone aquí como regional externo. Es el precio vigente solo en parte de un continente. Por ejemplo, Sudamérica, el precio cambia si sale de esta región, ¿no? Aunque en algún momento se trató de hacer una unión de todos los países de Sudamérica, de los 10 países de aquí, Ecuador. Recordarán ustedes, era el centro de esos países. Pero no prosperó, ¿no? Ya fueron saliendo todos y esta unión sudamericana de naciones quedó en nada, ¿no? Y está ya prácticamente ya por liquidarse con creo que dos o tres países que han quedado al momento. Continuando, tipos de precios, tipos de precios. Podemos tener precios de orden nacional ya a nivel de país. Podría haber un precio vigente, ¿no? Es el precio vigente en todo el país y normalmente lo tienen productos con control oficial de precios o artículos industriales muy especializados. Sí, como aquí mismo nos dice, muchos de los casos no están libre de comercio, ¿no? Sino más bien sujetos. Hay ciertos límites, sobre todo en lo que es comestibles, se han puesto valores límites. El arroz no puede superar un cierto precio a la libra. Las papas no pueden superar. Entonces, todo está bajo control, al menos en estos casos como, por ejemplo, por la situación que estamos atravesando. Los precios han subido mucho, precios de los comestibles. Entonces, siempre hay los consumidores. Pedimos que intervengan las intendencias, las gobernaciones. Objeto que se hagan respetar esos precios, ¿no? Que no se disparen, ¿por qué? Porque nos afecta mucho en el bolsillo y más cuando son de uso prioritario, como es la alimentación. Puede así mismo, dentro de este ámbito, podemos tener ya precios regional internos. Hablemos de la zona sur, la zona 7, que está constituida por el oro, loja y Zamora Chinchip. Podríamos tener, ¿no? No hay, que yo sepa, al menos, un precio de un cierto producto para la región 7 mismo, no hay, ¿no? Pero podría darse en algún momento, o un precio para la provincia de Loja, para decir, sí. Solamente en Loja se vende a tal precio, no puede superarse de ese precio. Nos dice, en regional, en regional interno, es el precio vigente solo en una parte del país, por ejemplo, en la región sur del Ecuador. Asimismo, precios a nivel local, en algún momento podría darse un precio solo para la ciudad de Loja. Precio vigente en una población o poblaciones pequeñas y cercanas fuera de esta localidad, el precio cambia, ¿no? Aquí más bien ciertos productos que podrían producirse localmente, ¿no? Aquí se me ocurre algo, en el caso de la yuca, ¿dónde se produce la yuca? La yuca está libre a la oferta y la demanda. Pero, sin embargo, en Cantamayo no he hecho compras de allá, ¿no? Pero me imagino que si allá cuesta, no sé, 30 centavos, dado que se produce en esa localidad, posiblemente ya acá en Loja cueste 35 centavos. Y si eso le llevan a Machala, tal vez ya cuesta 40 centavos la libra. Podría darse un caso de esa naturaleza. Tipos de precios, conocer el precio es importante porque es la base para calcular los ingresos futuros. Hay que distinguir exactamente de qué tipo de precio se trata. La electricidad, hay un precio regulado. Y hemos hablado en muchas ocasiones de esto. No importa recalcar una vez más para que ustedes se recuerden. Si yo produzco electricidad, si yo decido hacer una central fotovoltaica, yo no puedo expender, vender a un precio que yo quiera. Yo no puedo decir, vea, le vendo a 50 centavos si quiere bien o si no, no hay. Ahí está debidamente regulado por el ARCONEL. Existen ya valores que me fijan, me indican. Anteriormente había una regulación. Muchos de las centrales fotovoltaicas que están en este momento en operación reciben cerca de 40 centavos de dólar el kilovatio hora. Por eso llegó un momento antes que se termine esa regulación en la cual trató de promover la inserción de nuevas centrales de este tipo. Entonces, deben haber escuchado, ya van a estudiar en los próximos ciclos un poquito sobre estas energías, pero la ventaja ambiental que se tiene es muy grande, aunque los costos de inversión cada vez van bajando. Los paneles fotovoltaicos, por ejemplo, para instalar un kilovatio de demanda máxima anteriormente se necesitaba inversión que estaban en el orden de los 5 mil, 6 mil dólares. Estoy hablando de unos 20 años atrás. Y eso ha ido bajando, bajando, bajando. Hoy en día estamos hablando de para instalar ese mismo kilovatio estamos ya entre unos 2 mil a 2 mil 500 dólares por kilovatio. Y con la tendencia hay pronósticos a futuro que ese valor va a ir bajando, con lo cual en algún momento será ya competitivo con la energía hidroeléctrica. Llegará un momento en que tengamos esa situación. Entonces, les hemos puesto aquí todas las alternativas que nosotros tenemos. Voy a traer un poquito de agua. Bueno, si me disculpan, dos minutos traigo un poquito de agua que se me secó la garganta. Dos minutos, por favor. No sé si hay alguna pregunta tal vez. Bueno, entonces continuamos. Vamos a continuar. ¿Cómo determinar el precio? Algo no tan sencillo. Ya hemos visto que puede estar sujeto a cuantas situaciones. En cualquier tipo de producto hay diferentes cantidades y diferentes precios. El precio también está influido por la cantidad que se compra. Como ya lo dijimos hace un momento. Si yo compro 10 libras de papas, puedo comprar a un precio, pero si voy y compro 100 libras, posiblemente logre un descuento por cada libre. Entonces depende de la cantidad. Aunque en electricidad, al menos en el asunto de la facturación, la facturación al cliente final tiene diferentes valores. El rango es diferente. El que consume por los 80 primeros kilovatios paga un valor. Luego, desde los 81 hasta los 150, me parece que no recuerdo bien, es un valor mayor. Y así va subiendo. Entre los 501 kilovatios hora y 1.000 kilovatios hora ya son valores que están por el orden de los 10, 11 centavos de dólar por kilovatio hora. Entonces, no. A pesar que no es un mercado libre, pero sin embargo, miren ustedes, cómo también allí, pero es contrario en cambio allí, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que el que más kilovatios hora consume, alguien que consume 1.000 kilovatios hora al mes, por ejemplo, tiene niveles de ingreso bastante buenos y por lo tanto, pues, así mismo podrá pagar valores mayores, ¿no? Entonces, allí lo que se trata es de estas teorías que dicen que el que más tiene, más pague. Personas que consumen menos de 80 kilovatios hora al mes, el kilovatio hora lo paga a tan solo 4 centavos de dólar. Entonces, se entiende que el hogar que consume esas cantidades, sus ingresos son bajos y así mismo lo que se trata es que su valor de pago de energía sea bajo. Para tener una base de cálculo de ingresos futuros, es conveniente usar el precio promedio que se calcula como se muestra en la siguiente tabla. Una forma, ¿no? Podría ser. Aquí tenemos, ¿no? Cómo determinar el precio. Tenemos el tipo de establecimiento detallista, es el mercado minoritario, mercado pequeño, mercado mayorista, donde ya se venden los productos al por mayor, la cadena de autoservicio, y podría haber un otro tipo de esta, una cadena, digamos, diferente. Aquí, si el uno es a 10 centavos, el otro a 10.5 centavos, y acá tenemos 10.8, pues una manera podría ser sacando un promedio, en ese caso de los tres, ¿no? Si yo quisiera hacer un pronóstico y ver mi proyecto cuando yo haga la determinación para el cálculo de ingresos, quiero hacer, no sé, el caso de las mascarillas, para decir ahora, no quiero producir mascarillas, entonces yo podría determinar dentro de una cierta característica técnica, ¿no? cuánto cuesta una mascarilla, otra y otra, y sacar un promedio de esas, de las mascarillas. Claro que ahí tengo que ver cierta similitud en calidad. Yo no puedo ahí comparar el precio de una mascarilla simple, sencilla, hecha de tela, con una N95, que tiene características especiales. De hecho, pues en calidad va a haber mucha diferencia entre ellas. Bueno, entonces, esta metodología, como aquí mismo, se puede tenerle, como le califica, ¿no? En esta columna de buena, la siguiente, muy buena y excelente, ¿no? precios, si yo soy productor, para mí sería excelente tener estos precios, 11.93, por ejemplo. ¿Cómo determinar el precio? Es importante destacar que este no es el precio que se usa para calcular los ingresos, excepto que la empresa vaya a vender directamente al consumidor. El precio promedio será referencial para calcular. Entonces, lo que me estás diciendo es que si ese precio es al cliente final, si ese precio es al cliente final, no necesariamente yo que soy el productor debo asumir ese valor. ¿Por qué? Porque desde que yo produzco hasta que llegue al consumidor final, tienen que ir, va por una cadena, ¿no? Va una cadena que podrían ser por dos o tres intermediarios. Si yo soy un productor grande, voy a venderle a lo mejor al primer comprador que va a ser a sí mismo grande y ese le va a vender a un mediano y ese le va a vender a un pequeño. O si yo produzco algo que puede costar un dólar hasta que llegue al cliente final, quien sabe, le llegue a un dólar cincuenta. ¿Por qué? Porque si va en los intermediarios en una cadena, yo vendo un dólar, el siguiente va a vender a uno quince, ese puede el siguiente a uno treinta y finalmente lo venden al cliente final a uno cincuenta. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que si ese es el precio final y yo soy el productor, ¿cuánto realmente lo que yo puedo percibir? Proyección del precio del producto, solo se proyecta el precio del producto nacional. no tiene sentido proyectar el precio de los productos importados. Muy difícil predecir precios sobre todo del mercado internacional, ¿no? Con el ejemplo que lo pusimos del caso del petróleo. El producto nacional sí se podría en algo con, no con total precisión, con ciento por ciento de exactitud, pero se podría hacer, se podría hacer una cierta proyección, ¿no? Con un grado de error. La proyección del precio se efectúa con base en el pronóstico de inflación en los años futuros y no se realiza una regresión, un método de ajuste de una serie histórica de datos como el pronóstico de la demanda y oferta. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? No nos aconseja no coger, decir, bueno, voy a analizar el arroz como fue veinte años atrás, estaba a diez centavos, a doce, a catorce y en base a eso, recuerden ustedes los métodos estadísticos de pronóstico, ¿no? De proyección que habíamos visto. No recomienda para precios hacer ese tipo de análisis, sino que es lo que nos aconseja más bien que cojamos la inflación. Aquí en el país hay ciertos años que la inflación, ahora que estamos dolarizados, ha estado en el orden del tres por ciento. Si tomamos, vamos a ver las inflaciones de unos diez a quince años atrás, varios de ellos han estado alrededor de ese valor, dos, cinco, tres por ciento. Claro que por ahí también hay años, el año anterior la inflación fue muy baja por una serie de circunstancias. Cuando se analizaba la inflación mensual, había en ciertos meses, sobre todo del año anterior, dos mil diecinueve, en los cuales este valor de inflación fue negativo. Fue negativo. Es decir que cuando tenemos una inflación negativa, ¿qué significa? que los precios están bajando, lo que se suele llamar en economía como la deflación, la inflación cuando va incrementándose y la inflación negativa se lo suele llamar como deflación que es como la reducción de los precios. comercialización del producto. Si hemos analizado la demanda en una primera parte con mucho detalle, luego la oferta ya con menor grado de detalle los precios, métodos para determinar los precios. Vamos ahora a la parte de la comercialización del producto. La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. La energía eléctrica también así mismo recuerden el proceso que se sigue. La energía eléctrica se produce, se genera electricidad con las centrales hidroeléctricas, fotovoltaicas, termoeléctricas, todas ellas se produce la electricidad. Luego de ello hay que transmitir la electricidad. Van todos los sistemas de transmisión. Aquí en el país cuando hablamos sistemas de transmisión, sistemas de hoy en día de 500 mil voltios, 500 KV, 230 KV, el anillo al Ecuador, derivaciones como el caso ya de la línea Cuenca-Loja, 138 mil voltios. Entonces, toda esa parte que se refiere a la transmisión, luego vamos a la sub-transmisión, el que corresponde ya en el caso de aquí de la empresa eléctrica regional del sur, en el nivel de 69 mil voltios, 69 mil voltios que desde la subestación de Obrapia de Transelectric se reparte a todos los lugares de la provincia. Ese nivel de voltaje va a través de una línea Catamayo, Loja-Catamayo, en Catamayo se reparte la línea, una va a Gonzana-Mácara, Yamanga-Sosoranga y llega hasta Macara y por el otro lado también así mismo desde Catamayo, Catamayo, Catacocha, Playas, hay una bifurcación, hay una parte va a Celica y otra llega hacia Macara. Esa es la parte de subtransmisión en 69 mil voltios. Asimismo, en la ciudad de Loja hay una repartición en ese nivel de tensión y para el oriente una línea que vaya en nivel de 69 mil voltios. Hoy en día, Elsa también recibe energía del Sistema Nacional Interconectado en Cumbaraz, en nivel de 138 mil voltios. Pero asimismo, luego en Zamora hay niveles de tensión hasta el pan y que llegue a 69 mil voltios. Y luego ya esta parte de los alimentadores primarios, hay subestaciones allí que reducen esos niveles de tensión de 69 mil voltios, lo reduce a 13 mil 800 la provincia de Loja, 22 mil voltios en la provincia de Zamora, Chinchipe y Morona, Santiago. Y finalmente ya la última parte con transformadores de distribución que se reduce de 13 mil 800 o 22 mil voltios a 120 voltios o 240 voltios o si es trifásico 210 o 220 voltios. Entonces, he hecho esto porque es la parte de la electricidad, pero también hay que comercializar eso, en la parte de comercialización que se refiere a la lecturación de los medidores, hay que hacer facturas a cada cliente en base a esta lecturación, ver cuánto ha consumido, instalación de nuevos medidores para nuevos clientes, toda esa parte miren ustedes que también se refiere a la comercialización. Entonces, acá, si nosotros tenemos otro producto, no se escapa de más o menos seguir un esquema parecido a este, ¿no? Entonces, nos dice la actividad de comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. Si estamos hablando de un ingenio en la que procesa la caña de azúcar y la transforma en azúcar, entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene que entregar, como al momento lo dijimos, en cantidades grandes a un distribuidor grande, ¿no? Puede ser un primer distribuidor mayorista y este a su vez, este distribuidor mayorista puede vender el azúcar a unos segundos intermediarios o ya inclusive podría venderlo a tiendas, por ejemplo, ¿no? Y esto a su vez ya al cliente final. Con los beneficios del tiempo y lugar. Yo le vendo lo ideal es que si yo voy a la tienda y necesito una libra de azúcar, diga, tome, aquí está. Lo peor que me podría pasar es si yo necesito una libra de azúcar en la tienda y me diga, no, sabe que tiene que esperar ocho días. Yo aquí en ocho días le entrego el azúcar. Así mismo, el lugar, ¿no? Por eso nos pone el tiempo y lugar. ¿En dónde? Si yo deseo comprar en la tienda, deseo comprar en el micromercado, en el supermercado, igual en ese lugar me tiene que abastecer, debe estar disponible en ese sitio. Bien, en el consulto estamos de acuerdo, ¿está claro alguna pregunta? Bien, de acuerdo, ¿estamos bien? Ingeniero, todo claro. Ya, muy bien, ok. Bueno, creo que están por ahí, yo pensé que se fueron al almuerzo algunas personas, ¿no? A ver, sigamos unos minutitos más, a ver, dentro de esto mismo, comercialización del producto, es el aspecto de mercadotecnia más descuidado, en ciertos casos, al realizar la etapa de perfectibilidad en la evaluación de un proyecto, los investigadores simplemente evitan toda la parte de comercialización. es muy usual esto, no considerar en una, en un proyecto de evaluación, evaluación de proyectos, a veces la comercialización como que la descuida. la comercialización no es de simple transferencia de producto o servicios a las manos del consumidor, es la que se coloca, la que coloca el producto en el lugar y momento adecuado para dar al consumidor la satisfacción que él espera con la compra, es lo que dije, el ejemplo, el caso del azúcar, ¿no? en el tiempo adecuado, en la cantidad de adecuada y el tiempo y lugar, tiempo y lugar en el que yo necesite. entre el productor y el consumidor final puede existir varios intermediarios, puede ser uno, dos, tres, claro que cuando hay muchos intermediarios es perjudicial, ¿no? porque como les dije hace un momento, si hay un primer intermediario va a tener su utilidad y si hay un segundo también su utilidad y el tercero también su utilidad con lo cual puede el producto, el hecho de tener tres, cuatro, cinco intermediarios del producto puede encarecer. Entregan a los productores el lugar oportuno, en el lugar oportuno concentran grandes volúmenes de diversos productos. Podría ser algún intermediario que trate de concentrar volúmenes, ¿no? Grandes volúmenes con qué propósitos especulativos podría ser, ¿no? Dice, bueno, yo voy a acaparar, voy a comprar toda la producción de azúcar, ¿con qué propósito? Con el propósito de crear una oferta, como que la oferta ser simular que bajó la oferta, ¿para qué? Para que la demanda crezca y poder obtener mejor precio. Esas son cosas que no están correctas por supuesto, ¿no? Pero pueden darse. tres salvan grandes distancias y asumen los riesgos de la transportación. Sí, ellos tienen que asumir, ¿no? El hecho de transportarse y se va a llevar el producto desde un sitio a otro. Vamos a llevar arroz desde Macará, traer arroz desde Macará hasta Loja. Representa, y hay un cierto riesgo en el transporte, ¿no? ¿Cuáles son esos riesgos? Que estando viniendo el vehículo sufre un accidente y se perdió todo el arroz, se fue 300 metros de abajo al abismo, se perdió el arroz. En el transporte lo pararon por allí, lo asaltaron y igual se perdió todo ese arroz. Hay ciertos riesgos que ocurren también en la electricidad, ¿no? Ahora, miren el riesgo de transporte en el petróleo que se me viene a la mente en este momento. Desde los pozos que se extrae el petróleo, se lo transporta a través del, tenemos el OCP, la una tubería y el otro es el SOTE. Son los dos tipos de tuberías que tiene el Ecuador para sacar el petróleo desde el oriente y llevar hasta los puntos de embarque o la refinería, en este caso la de Esmeraldas que es la que procesa. En el trayecto una falla geológica destruyó me parece que uno o dos kilómetros, no recuerdo la cantidad con exactitud, pero hubo una destrucción de la tubería lo cual se dificultó el transporte, un riesgo de transporte. Al estar en contacto directo tanto con el productor como con el consumidor conoce los gustos de este y entrega información al primero sobre los volúmenes y el tipo del artículo que se venderá. El intermediario está con el oferente, con el productor, puede saber qué es lo que él piensa, qué le gustaría, los volúmenes en los que podría él producir y así mismo está también con el consumidor. ¿Qué quiere el consumidor? ¿Qué producto le gusta? ¿Le gusta? ¿No le gusta ese producto? ¿El embalaje es o no el adecuado? ¿El tiempo de entrega está acorde? Esa es la ventaja que tiene en este caso el intermediario. Y bueno, yo creo que a ver, veamos o terminemos esta partita. Es el que verdaderamente sostiene a la empresa productora al comprar grandes volúmenes y el valle puede comprar 500 quintales de azúcar directamente del ingenio. Muchos intermediarios promueven las ventas otorgando créditos a los consumidores y asumiendo ellos el riesgo de cobre. Si yo soy el intermediario voy y compro 500 sacos de azúcar a malca pero yo voy a vender a las tiendas entonces yo estoy en ese caso asumiendo el riesgo de cobro. Yo le pagué la malca por sus 500 quintales cuanto era el quintal tome aquí está el dinero pero a su vez yo al producir hacer ese proceso de comercialización estoy asumiendo un riesgo en cambio con los que yo estoy vendiendo. Comercialidad sin embargo dice un buen distribuidor del producto debe tener características que lo hacen ser mejor que otros por ejemplo debe tener calidad profesional calidad profesional calidez y algo hoy uno de los valores que se ha perdido muchísimo en los últimos tiempos y que yo podría añadir aquí que es la honradez la ética la honradez muy venida menos en estos últimos años sobre todo bueno dejemos ahí entonces nos quedamos en lo que es la comercialización me olvidé de me olvidé en el momento de ingreso de señalarla para justificar luego esta clase bien les consulto alguna pregunta estamos de acuerdo ¿no? Entendió todo bien ingeniero ya entonces estamos de acuerdo no si está claro todo no tienen si todo está claro ingeniero todo está claro a ver si acá nos dice que está está claro ok bueno espero no sobre todo en el asunto de comunicación de visión sonido no haya habido dificultad como ustedes no he escuchado hay algunos cursos que tienen dificultad no posiblemente sea la conectividad como digo espero que ustedes no no me han mencionado nada al respecto espero que todo esté bien que esté claro la cuestión de conectividad así como también ya la parte académica ¿no? de lo que estamos siguiendo y una cosita para terminar sería bueno que como hay que hacer un proyecto de trabajo de trabajo de trabajo final que vayan pensando ya porque ya tienen ustedes los elementos de mercado ya hemos visto ya el estudio de mercado análisis de mercado posiblemente un 70 80% pienso yo que tal vez en la semana que viene ya vamos a terminar esta unidad de análisis del mercado vayan pensando en hacer un proyecto de algún producto ya de hecho habrá que pensar en algo al inicio de esta asignatura les había indicado que años anteriores me presentaron muy buenos proyectos pero algunos de ellos no relacionados con la formación de ustedes la electromecánica ejemplo me presentaron la evaluación de un proyecto para implantación de truchas claro que como proyecto era muy bueno tenía análisis de demanda de oferta de precios después la parte financiera económica y todo completo el proyecto muy bueno pero no estaba relacionado en su totalidad con la con la formación de ustedes entonces vayan vayan pensando ya para que comiencen a trabajar ahora mismo ya podrían a alguien se le ocurrió no sé fabricar hay un alumno nuestro el señor palacios deben haber visto posiblemente ustedes hace un mes de algo más él presentó un proyecto para hacerlo de sus visores hoy en día se necesita el visor y en la televisión salió mostrando que utilizaba una impresora 3D y no sé si realmente entró ya a la fase él estaba haciendo un prototipo no sé si ya entró a la fase de producción mismo de ese dispositivo entonces algo así sería sería bueno ahora solo se me vino a la mente del señor ingeniero hoy en día Palacios un alumno nuestro que fue se graduó hace creo que unos 2 3 años y así podrían asomar algunas ideas aquí podrían trabajar en grupos en grupos de unas 3 o 4 personas tienen ustedes es difícil que se reúna físicamente podrían utilizar así mismo este sistema de Zoom podrían trabajar a través del Google Drive subiendo información ahí correo electrónico en fin hay algunas formas que pueden hacer grupos no podrían trabajar en grupos como digo no necesariamente eso no significa que sea reuniones físicas podría ser reuniones a través de Zoom mismo de esos grupos bueno con esto entonces si no parece que no hay preguntas estamos de acuerdo está todo claro entonces dejamos y nos vemos la próxima clase ¿de acuerdo? sí ingeniero entonces pasen bien cuídense mucho y ya nos estamos viendo Dios mediante gracias gracias gracias